Muy buenas, Dal Karokun de nuevo, reseña número 21 y hoy vamos a probar un clásico, bastante clásico, salsa valentina picante, me pillé los dos, salsa valentina muy picante, esta es la versión más hot, esta es la normal y esta es la más, la elevada, la versión más picante. Bueno, esta salsa está hecha por salsa tamazula en Guadalajara, Jalisco, México, y está hecha de agua, chile seco puya, chile seco serrano, ácido acético, o sea, vinagre, sal yodada, condimentos especias y un 0,1% de benzoato de sodio como conservador. Tengo que informarme de qué es esto del benzoato de sodio, un conservante me imagino, pero siempre, muchas veces lo leo y no tengo ni idea de qué es. Pues nada, vamos allá, salsa valentina, salsa picante, un clásico mexicano, por todo lo que he leído. Yo he probado, bueno, esta no la he probado, pero esta sí la he probado, hace bastante y me gustó. Pero bueno, haremos reseña posterior para recordar, rememorar este sabor. Huele muy bien. Huele ya me... huele... 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 me viene como el olor, como un olor a ahumado, o diría tomate, pero creo que no lleva. No, pues a pimientos, pero dulce, un olor dulce. Vamos allá, la cucharada, salsa valentina, una textura muy guay y... ahí va. Un color naranja profundo, así muy... prácticamente no marrón, pero un naranja muy intenso. A ver si la enseño un poquito sin desgraciar nada. Ahí va, ahí va. Supongo que se verá. Eso, pues tiene un color más y muy... muy... naranja canton. Me gusta. Vamos a ver qué tal. Salud. Un sabor muy, muy especiado. O sea, muy potente. Me gusta. Me gusta. Tiene su punto de picante, que ahora mismo lo tengo en la garganta únicamente, o sea, es por donde... cuando he tragado. En la boca nada, en los labios nada, pero muy, muy ultra sabrosa. O sea, es... es muy... me gusta, pero quizá el punto de... este así, a ver, yo es que también comiendo cucharadas de salsa, pues bueno. Pero el punto es... ultra potente de sabor. Salada. Es agradable. Lo que pasa es que es, ya te digo, o sea, es... muy concentrado de especias. Te tiene que gustar. Pero muy bien. El punto de picante es perfecto para acompañar cualquier cosa, yo creo. Bien. Suave. Me lo esperaba porque esta la probé y sí la encontré picante, pero soportable, por lo tanto, si es la versión low, pues... pues bien. Nada. Ni se me caen los mocos, ni lagrimeo, ni me da hipo. Por lo tanto, bien. Son los factores que yo tengo para medir mi... mi tolerancia al picante. Muy bien. No sabría... no sé, supongo que unas patatas fritas, exacto, unas bravas, es que... todo esto para unos caramares a la romana, algo así, ¿sabes? Para echarle y... y darle su... su puntazo picante y... y de sabor, mucho sabor, mucho. Eh... muy bien. Me ha gustado. Espero que también os haya gustado a vosotros. Muy recomendable. Una salsa que yo creo, pues sí, industrial o comercial, pero... eh... bien. Conseguida y rica. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!